Transforma con Hechos es transformado por este grupo de trabajo, este es parte nada más de... ...con ustedes. Sí, mujeres, profesionistas, hombres, papás, mamás, hijas, hermanos, pero sobre todo profesionistas que ponen toda la pasión todos los días para que justamente usted vea en pantalla el trabajo de Fuerza Informativa Azteca. Y ese, les digo nada más, parte de este trabajo, de esta fuerza que tenemos. A ellos que están ahorita aquí les dijimos, vénganse, acompáñenos para empezar. Pues la mejor versión, ¿no? Todos los días, porque el mejor noticiero es el de hoy. Efectivamente, y es el que vamos a hacer en este momento. Muchas gracias. ¡Aplauso para todos! Gracias por estar con nosotros. Que se multipliquen los años, ¿no? Y los que no ayudan, pero sí estorban, son los del SAT. Sí, porque efectivamente el espíritu de hace 29 años que fue darle voz a ustedes que están en su casa, en su trabajo, en la calle, sigue siendo el espíritu y seguimos dándole la voz, en este caso, a aquellos que se encuentran con las trabas de todos los días cuando quieren abrir un negocio y qué ocurre con ese negocio, siempre está el SAT. Porque si no, el número 43, base de datos, el chofer se llama tal, vive en tal, vamos por él, pero pues eso no ha pasado. Si así fuera. La imprudencia, hablando de imprudencia, fue de un conductor... ...lo que hace, y sí, en el carro de atrás grabando, de hecho, la señora que graba empieza un poco a describir, ¿no? Lo que ahí estaba ocurriendo, y dice, eso está raro, ¿no? Eso está raro, estaba muy raro, pues estaban asaltando al automovilista de adelante. Danos un poco de aire, Ulises Grajales. Son a ver... No, ¿sabes qué pasa? No, no, pero yo ayer...